Continúan los cuartos de final de la Copa Subamericana 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Paranaense. Partió jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 17 horas con 15. Por un lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a los cuartos de final de la Copa Subamericana 2021 eliminando en los octavos de final a Gremio por un global de 2-2, mientras que en la Liga Pro vienen de empatar en condición de visita 2-2 ante Universidad Católica. Resultado que los terminó ubicando en la séptima posición con 4 puntos. El cuadro universitario quiere arrancar de la mejor manera estos cuartos de final logrando los 3 puntos en condición de local para poder cerrar su clasificación en tierras brasileñas. Por su parte paranaense llega a estos cuartos de final de la Copa Subamericana 2021 eliminando en los octavos de final al conjunto colombiano América por un global de 5-1, en tanto que en el campeonato brasileño vienen de caer en condición de local por 2-1 ante Sao Paulo. Derrota que los terminó ubicando en la sexta posición con 23 puntos. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Paranaense. Partido válido por los cuartos de final de la Copa Subamericana 2021. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.